Oh na 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 Este es un mix de DJ Roram Oh na 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 Look at your nose You're fine in the nose You're only so nice, oh God, oh God Only one man do, you're good, good, you're body righteous You're only so nice, oh God, oh God Only one man do, you're good, good, you're body righteous Only one man can get your body like this Can't take it off of the right side, this I'll trip your back, you know I feel me time this Fill up with when you wine, I de wine with me, me soul Do your wine, girl, you know me like that You broke up your spine like you're from the Bible I know me, girl, you know me wife that You are my mantra, why you want me wife? Your body so nice, oh God, oh God Only one man do, you're good, good, you're body righteous Your body so nice, oh God When I sleep with you, when I dream with you When I sleep with you, when I eat with you Everything I do, why more sleep with you Can't get you sick, oh God, oh God You make me like you're good, bom, 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 bom Even though you dead, I feel like you're good, bom, 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 bom I'm sorry for my feet, I feel like you're good, bom, 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 bom ¡Suscríbete al canal! 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 Junto a mí, baby Te regalo mis tristezas Te regalo mis canciones que hablan de ti Te regalo mis sonrisas Y aquellas ilusiones que junto a ti Yo, baby Baby Yo, baby Quiero que sepas que sin ti Me siento solo Ay, muy solo si no estás aquí Me siento solo Soy yo loco de amor por ti Por ti Baby Loco por ti Extraño que me digas que me amas Que tu corazón me traiga a pesar de todo el tiempo Sigo yo extrañándote Deseándote Sabes que estás conmigo Llama al bobo de tu ex Porque él está convencido de que él es el que es Dice que está bueno y no le llego ni a los pies En nivel de payaso Yo le doy diez de pechao y de bocao El pobrecito está medio desenfocado Mami dile a ese pelado que coja a su lado Sácalo de dudas y dile chao Que estás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tienes que aprender a culear Mi primera dama Tu presidente Yo soy tu Obama El que atiende ese tonto cuando tú llamas Dices que me quieres Yo sé que me amas Siempre que vamos a hacerlo Te fascina que juegue con tus senos Te digo Con calma vamos a cogerlo Y tú suspiras cuando voy a metelo Que yo te di el fuck como era Del que mata galán y cartera Tu ex novio no quiere entenderla Se sofoca solito se altera Él puede hacer lo que quiera Pero yo no dejaré de someterla Que haga lo que quiera Pero tú, pero tú, my girl Seguirás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tienes que aprender Es que él anda ribeteando su cel Puro saineo con ropa y carro cruel Pero para lo que tú lo necesitas Él no está a ese nivel En cambio de la manera que yo te toco, mami Por tu pierna viene bajando un tsunami Momadita, brochita Y te me aloca si te doy tu mamadita Un placer de primera clase Tú dices que soy el hombre que te satisface Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tienes que aprender a culear Uy, uy, uy Si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a culear Tienes que aprender Me arriesgué a que me censuraran Pero este es tu plena Yo vale Das silva Este es pa' la gale Pa' los manes de boca Humildad.com Amabil Tú puedes mandarme una nota de voz Tú me dices que lo crees Si quieres que vayas pa' allá Yo te atiendo Tú te ameas pa' allá Lé üst Brenna Y yo te amo Tú te ameas pa' allá Y yo te ameas pa' allá ¡Hachos! Mm